Hoy He sido esclavo de tu corazón Lo confieso ante el mundo hoy Sabes que se me agotan las palabras Me consumo si no dices nada Una señal tan solo, una sonrisa Que abra las puertas y me de esperanza Sabes que el miedo me atrapó y yo No sé cómo ganar tu amor Pero si tu confiesas lo que sientes Será más fácil encontrar un plan Para soñar con la ilusión de que Puedo ganar tu corazón Tu dulce amor Tu, la razón de mi canción Ese beso que despiste mi alma Que me llena de tantos motivos Para adorarte corazón Tu, y esa tarde donde te encontré Y yo me rindo ante tus ojos hoy Tu me llenas de tantos motivos Para adorarte corazón Tú, 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 tú Para adorarte corazón Tú, 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 tú Hoy en tu sonrisa encontré mi paz Sobre tus labios quiero navegar Prometo ser quien cure tus heridas Yo sé que puedes tú curar las mías Vencer los miedos de tu corazón Yo entrego el alma sin ningún temor Deja que el tiempo lo decida todo Y nuestro amor encontrará el modo Pero si tú confiesas lo que sientes Será más fácil encontrar un plan Para soñar con la ilusión de que Puedo ganar tu corazón Tu dulce amor Tú, la razón de mi canción Es el beso que desviste mi alma Que me llena de tantos motivos Para adorarte corazón Tú, y esa tarde donde te encontré Y yo me rindo ante tus ojos hoy Tú me llenas de tantos motivos Para adorarte corazón Tú, y tú, y yo me llena de tantos motivos Tú, y yo te llena de tantos motivos Entrego el alma al corazón Ella me miraba y así fue que me enredó Suéngalo, dímelo yo Vente pa' acá Dale un poco de tu amor Mami, siempre me la pones difícil Entrego el alma al corazón Dices take it easy, pero tú, tú, tú La razón de mi canción Ese beso que desviste mi alma Que me llena de tantos motivos Para adorarte corazón Tú, tú, tú Para adorarte corazón La razón de mi canción La razón de mi canción La razón de mi canción La razón de mi canción